Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Hola que tal don y chanchos y sean bienvenidos a un nuevo video Y ya sabes si has sido uno de los primeros en llegar Deja tu terrible like y tu comentario que eso me ayudaría mucho Además si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés informado 24x7 con estos terribles videos Terrible lo que sucedió Quizás muchos en mi audiencia conozcan o recuerden al streamer conocido como Sideral Este streamer de Dota 2 más conocido o más famoso Por haber organizado la polémica chocolatada que se llevó a cabo en el 2021 Pero bueno, resulta que hace no más de un día Este streamer se encontraba haciendo un directo En el cual se le veía yendo a la rosa náutica La cual queda ubicado en Miraflores Dicho streamer ya había reservado sitio para ir a ese lugar Pero al momento de querer entrar Este fue desalojado, fue botado Fue excluido del lugar debido a que no cumplía con las reglas de vestimenta Muchos de sus seguidores comenzaron a decir de que este fue desalojado Debido a que este era muy guachafo Sin más los dejo con el video ¿Por qué te dice mal amigo? Me dice mal amigo porque supuestamente Le he dicho la verdad que mi cara no ha hecho nada malo Y la gente se molesta porque soy mal amigo Oh miren un cangrejo gente, miren Un cangrejo man Qué miedo, ahí son tres cangrejos Sí Acá, no está permitido Hacer una vacía ¿Acá? Sí No está permitido Ah su madre, ahora estoy reservado Sí, todavía Ahí está vivo el segmento de la parte de adelante Puse y ahora Ah su madre ¿De verdad? Aquí está, ahí está Y otra vez, no está bien Oye man, no me dejan entrar con mi berío Lo peor que yo he reservado Puta fuente La voy a leer Ya fue Ni con short tampoco No, short de playa Short, gin, drill Sí Pero short de playa no se puede Puta madre Ya Dice que no puedo entrar con mi berío Está que daño Ya fue ya Me largo Lo que pasa gente Yo iba a venir con mi polera No pensaba que iba a ser tan drástico esta vaina Lo que pasa es que traje mi berío Qué daño Ahora como chuchago hermano Me largo nomás A donde chucha Me compro un polo Me compro un polo No tengo el chapo Hermano O sea O sea De código De restaurante No dejan entrar con chancletas Ni con short hermano O sea Sí o sí tengo que venir con un short drill hermano O con un gin Es una cagada Es una porquería hermano Mi berío me ha costado como 80, 100 soles Llega el pinche Ahora donde chucha Me compro un polo Basura de Una basura Rosa náutica Basura ¿Cómo es posible que con vivirí No se puede entrar Que me explique alguien eso Porque chucha Tengo que entrar con un polo Voy a entrar sin polo Presiona uno Y entro sin polo O sea Me llega el pinche Voy a comprar un polo No me discrimina Si no que Entra con vivirí Joder Se me quedaba en mi reloj No No me ha dejado de entrar con Gente Presiona uno Presiona uno Presiona uno Y entro sin polo Me llega el pinche La política Política de mierda Chucha Voy a estar mil soles En este restaurante Y no me dejan entrar Con vivirí Me hacen comprar un polo Mano Mano O sea Con jean Dejan entrar Si estoy así Con mi short playero No me dejan entrar Ni con vivirí Ni con sandalias Tengo que entrar Con un short Tengo que entrar elegante O es por elegante ¿Te das cuenta? Una cagada esta man Me llega el pinche man Yo me voy ya Me largo de acá Yo solo voy a decir Terrible lo que pasó Con Sideral Con este streamer Algunos dicen Que esto ha sido Un acto de discriminación Mientras que otros Le decían Que como es posible Que haya querido entrar Con short y sandalia Yo la verdad Es que desconozco Rotundamente Porque yo a lo máximo Que he ido Es a la señora De la esquina Del carrito Sanguchero Pero bueno ¿Tú qué opinas Sobre lo que sucedió Con Sideral? ¿Crees que aquí El que estuvo en falta Fue Sideral? ¿O el restaurante? Déjame tus comentarios En la parte de abajo Y si has llegado Hasta esta parte Del video Espero que hayas dejado Tu terrible like Y tu comentario Que eso es de mucho apoyo Para tu tío del friki Además No olvides compartir El video Hasta con tu vecina Pero bueno Eso ha sido todo Conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video Onichancho No sé qué va a ser No sé qué va a ser No sé qué va a ser Del Perú No sé qué va a ser No sé qué va a ser No sé qué va a ser Porque me decían todos Caca, roe, roe Caca, roe, 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 roe No sé qué va a ser